Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto de este lado, una mujer feliz, agradecida, por supuesto más agradecida por la gente que nos comenta. No importa lo que usted comente, no importa, comente. Suscríbase al canal, comparte este video y por supuesto, comparta también todo lo que hace nuestro equipo en El Show Perfecto. Un elenco fenomenal, gente chula, que usted puede disfrutarla de 12 a 2 a través de los 88.5 en Los 40. Hola, 40. Los 40. Los 40. Ahí está Manolo Zuna. O sea, que suscríbase también al Show Perfecto. Nuestro invitado de hoy es el responsable de que el presidente Abinader esté en el poder. Sí, ciertamente. Es un activista social. Sí. Un educador. Ahí bien. Consultor. Un estratega. Un político. Docente. Pero duro. Gran prestigio. Es fresco, me lejo. Ya lo sabe, mi amor. Bien. Ya lo sabe. Y está con nosotros por primera vez. Nadie sabe si de Paul Repit. El ex ministro de Educación y ex director de campaña del presidente. De aquella época. Vamos a ver qué está ahora. Hombre. Roberto Furcán. Aplauso para don Roberto, el profesor. Gracias, gracias. Lo único es que por todo eso no dan casandra. Digamos soberano, como se llama. Bueno, contento de estar aquí. Soy admirador de ustedes, del trabajo que hacen. Me gusta, de verdad. Lo veo diferido porque de día ando rompiendo caminos. Claro. Pero de noche cuando llego, entro a YouTube y lo veo. Ay, qué bueno. Y comento. Comento poco, pero lo veo siempre. Y me gusta el programa. Y usted le ha mandado algún programa de nosotros a alguien. Dice, date esa entrevista. ¿Ha hecho eso? Uno. Yo me imagino, pero no sé cuál es. No me va a decir nada. Vi un amigo aquí en condiciones muy difíciles. Sí. Ay, Dios. Pero cuando es un amigo, usted dice, ¿de su partido o puede ser de la oposición? Es dominicano. Pero miren, ahora un poco en serio, me alegró mucho del merecido reconocimiento que recibieron en los soberanos. Gracias. Están haciendo un trabajo bonito, un trabajo con mucha penetración. Dado que yo ando mucho por todos los rincones de la república, sé que ustedes llegan. Ay, gracias. Que le lleguen a la gente. Gracias. Es que yo los felicito. Y me sentí muy bien que ganaran. Gracias. Gracias. Lo he dicho y lo repetimos. La gloria es de Dios. Amén. Papá Dios es el responsable y el patrocinador principal de este programa. Y agradecemos todo. Amén. Las buenas ponderaciones que usted hace del trabajo de nosotros. Gracias. Un placer. Y un honor y un placer para nosotros que usted esté aquí. Cómo no. Y que él disfrute el programa. Oh, más todavía. Sí. Hay cosas que uno a veces no se va a creer. Es verdad. Hay cosas que nosotros no sentamos aquí y pensamos que nada más somos nosotros que estamos aquí y que nadie no. Como que no hay mundo. No, como que no. Como que estamos en un balcón hablando. Como que ahí no vive gente. Ajá. Normal. Gracias. Vamos a hablar, para que la gente sepa, de ese 16 que ustedes perdieron y ese cambio que hicieron en el 20. ¿Qué cambió en la estrategia siendo usted el coordinador de campaña de Luis Abinader? Bueno, en la selección del 2016, para mí siempre estuve claro que eran una siembra. Y le decía a mi equipo más cercano, obviamente no podía hacer una rueda de prensa y decirlo. Y vamos a perder. Claro que no. Pero yo tenía conciencia de que era una siembra que estábamos haciendo y que la cosecha vendría en el 20. Y la lucha más dura que tuve que librar fue convencer a mis propios compañeros de que teníamos una esperanza y una posibilidad. Ustedes recordarán que en el 12, el 14, el 11, el 10, eran años en los cuales se instaló en el imaginario nacional la idea de que el PLD era inderrotable. Que eso era imposible. Y eso no solamente estaba en el pensamiento de las personas del gobierno, también de mis propios compañeros. A mí algunos me decían, Roberto, suelta eso. Tú eres un soñador. Ah, porque usted insistía en esa época. Sí, no, yo llegué hasta a pelear en mi partido, un poco a dar en la mesa. Pero ayúdenme, no diré nada después que perdamos. Eso era cuando era PRD. Sí, no, ya habíamos salido del PRD en el 16. Y tan conscientes estábamos de eso, que nosotros perdimos las elecciones. Y al otro día, Luis Abinader se fue a la Guayiga a defender la candidatura alcaldesa de Kimberly. Y yo me fui a Loma de Cabrera, en Dajabón. Estamos entendiendo cosas ahora que usted dice eso. A defender la candidatura alcalde de Ney, que hoy es candidato a senador. O sea, para mí el 16 siempre fue la siembra para cosechar en el 20. Cuando usted dice que Luis fue a defender la candidatura de Kimberly, que arrancando el gobierno, ella fue la ministra de Turí, perdón, de la juventud. Sí. Y tuvo un impase. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que él tuvo que defender esa candidatura? Decían que no era ella que había ganado. No, 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 no se la quitaron, claramente se la quitaron. Kimberly ganó esa candidatura. E incluso hay una situación muy difícil porque hubo unos militares que se pusieron violentos cuando llegó Luis Abinader y hubo conflicto. Y nosotros no pudimos salvar esa posición, el cargo. Lo perdimos. ¿Eso era que a diputada? No, a director de ese distrito. Ok, de la Guayiga. Sí. Que ya va como diputada ahora. Sí, ahora va corriendo diputada. No, Roberto, mucha gente, usted como seguidor de este programa, cosa que es un honor para nosotros, sabe que hay dos formas de ganar las elecciones. Entre las muchas, tantas, ¿no? La masa corrida es voto limpio. Difícil. Y la otra es logística. La logística que hay que hacerle llegar a los compañeros. Para que vayan a votar, para motivarlo y para evitar el camaleonismo que se da con los delegados, que por la mañana son del PLD y en la tarde son del PRM. Un delegado en una mesa. Realmente, en este tiempo, con la experiencia que usted tiene ya como jefe de campaña, ¿cómo es que realmente se ganan las elecciones? Ahora, ¿cómo es que ahora? ¿Cómo es que se ganan realmente las elecciones? Digámosle la verdad a la gente. Manolo y Anabel, aquí hay muchas leyendas urbanas sobre eso. Ok. Yo les comentaba a unos amigos recientemente que, no sé si ustedes han oído hablar de la ciguapa. Sí. Si van a cualquier campo de la república y le preguntan a los campesinos, ¿qué es una ciguapa? El campesino le va a decir, la ciguapa es una señora que anda de pelo largo, elegante, que anda desnuda, que tiene los pies para atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablan con absoluta seguridad de eso. Ahora, si usted va y le hace una segunda pregunta, ¿y usted la ha visto? Nadie nunca la ha visto. Eso pasa con las elecciones, señor. Sí. Óigame, yo vi, faltando siete días para las elecciones municipales, por ejemplo, a líderes políticos de este país, hacer vaticinios. Y yo con mis encuestas en la mesa, sabiendo yo lo que iba a pasar, yo hice vaticinio también y no fallé en uno. O sea, encuestas reales, usted dice. Sí, claro, claro, científica. Yo creo en eso. Además, en mi trabajo privado, yo hago ese tipo de trabajo. Yo soy profesor también de metodología y de evaluación. O sea, yo sé si una encuesta está bien hecha. Las encuestas no fallan si están bien hechas. Lo que fallan son los que mandan a hacer la encuesta y quieren que le pongan los números que les parecen. Lo que pasó aquí en las elecciones, que dijo alguien que compraron 600.000 cédulas. Si yo fuera periodista, yo lo llamara y dice. Señor, usted la contó. No, yo no la conté. ¿Y dónde fueron las compras de cédulas? En muchos sitios. ¿Cuántos son muchos? ¿Dónde? No, eso es una historia urbana. Eso es falso. La gente votó. Pero además, la más triste de todas las teorías y la más infundada es que los que no votaron eran de la oposición. O sea, el PRM indujo la extensión para que no votaran. O hicieran suyo porque usted no lo llegó a votar. Exactamente. No, fue que perdieron, como nosotros perdimos el 16. Anabel, el día que perdimos las elecciones, el 16, yo estaba en el comando de campaña, estaba Luis Abinader, un grupo de compañeros. Yo me había trasladado a mi oficina de campaña y llegó el padre de Luis Abinader, que Dios lo tenga en gloria, un hombre que yo respeté mucho siempre. Don José Rafael me dijo, porque fue gente allá llorando y pidiéndonos nosotros que nos tiráramos a la calle. Pero yo tengo un número y yo sé que perdimos. Y el señor me dijo, Fulcar, mi hijo, dime la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Y yo le dije, doctor, lo que pasó fue que perdimos. Ahora vamos a seguir para ganar en el 20. Y salimos al otro día a trabajar. El que quiere justificar todas sus derrotas nunca gana. Pues siempre aquí las elecciones, las últimas, vamos a poner, las que usted ha participado, ¿han sido limpias? ¿Los triunfos? Limpia es una palabra muy radical, porque puede haber en cualquier lugar alguien que haga algo. En un porcentaje, digamos que un 90% limpia han sido. Un 80, 85% limpia en sentido general. ¿Han sido de qué? ¿2012 para acá? No, tú dices de 2012 para acá. Pongamos un 2010 para acá, 2012 o 2008, 2008 para acá. Que usted ha participado y que usted recuerde, han sido esos triunfos todos limpios, a voto normal. Los procesos electorales en la República Dominicana y la propia institucionalidad se ha ido fortaleciendo. Por ejemplo, te digo algo. ¿Para qué tú compras cédulas si el señor al que se la compraste puede ir a sacar un duplicado en la Junta? ¿Iba y vota? No, pero no el mismo día. Pero no el mismo día. No, el mismo día no. Es que es el mismo día. No le da tiempo, es el mismo día. Imagínate en el colegio electoral que tú votas. Sí. ¿Tú piensas que es fácil ir a sentarse ahí con un fajo de dinero a comprar cédulas? ¿Cómo están las cédulas? A tanto. Y los otros que están ahí, ¿son muertos? Pulcar. No, no, no. Yo no te digo que no compren una cédula. Pero la compra masiva de cédula o de abstención, que es otro término que han acuñado ahora, no ocurrió. ¿A qué ocurrió que la oposición perdió y el PRM ganó? No, eso es otra cosa, eso es verdad. Ganó el PRM. Ahora. No respondió lo de la limpieza de las otras. O sea, por ejemplo, la campaña cuando ustedes perdieron en el 16, ¿ustedes perdieron qué? Porque ustedes lo hicieron limpio y aquello que hicieron. Se ganaron limpio. Nosotros éramos un partido incipiente y yo soy consistente en lo que digo. En el 16 yo dije esta frase. Aquí a nadie le pusieron lo que sacó, ni a los que ganaron, ni a los que perdimos. ¿Por qué? Nosotros éramos una estructura política muy débil aún. Nosotros ni siquiera teníamos suficiente cobertura de delegados y de gafetes en todos los colegios electorales. Entonces, esa debilidad puede hacer que tú pierdas más votos de lo que debieras. O que no te cuenten todos tus votos. Porque si yo no tengo delegado en una mesa, o si hay una desmoralización general, que eso sí ocurre a veces. A veces se siente tan perdido un delegado, que no hace gran esfuerzo. Entiendo. Ya esto se perdió, ya. Esas cosas ocurren y son humanas. Pero decir, decir así, ¿este presidente fue puesto por un fraude? No, desde cuando Peña Gómez no. Ok. Pero desde cuando Peña Gómez no, ¿qué? No hay un fraude así para poner un presidente que sea el producto de un fraude. Pero sí compra de cédula. Estamos hablando entonces que del 96 para acá, usted certifica como la lotería que es correcto y limpio los procesos electorales que hemos tenido. No, yo no puedo. Del 96 para acá. Certificarlo no puedo, Manolo, porque no tengo el rol, ni tengo todo el control de eso. Pero te digo que en cada elección va mejorando el tema institucional de las elecciones. ¿Y por qué entonces la Junta Central le aprobó a los partidos de oposición prohibir casetas frente a los centros de votación? Y había, yo vi por mi casa en el Levarín. Y se dijo que era descarado. O sea, yo lo vi de Carolina. Es que en muchas partes, y que muchas, que habían casetas y que se compraban. En los Alcarrizos, no sé si te lo comenté. Porque una de las chicas que me atiende la Junta, oiga lo que me dijo. Yo, mi amor, me gané en cuarto con todos. Porque a mí me dio dinero el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM. ¿Y a quién le vendió la cédula finalmente? No, ellos le dieron dinero. Usted ve lo que yo le dieron. Eso fue lo que ella me dijo. Eso no es compra de cédula. No, no, no. Pero como quiera. Pero existe la compra de cédula. Es comprar votos. Pero hay que diferenciarlo, Manolo. No, no, está bien. Una modalidad es comprar la cédula. Otra modalidad es pagarte para que vaya a votar. Otra modalidad es pagarte para que no vayas a votar. Ajá. O sea, son diferentes modalidades. Y usted cree que es fácil bajar. Tú sabes lo que es un punto porcentual en unas elecciones. Bajar un punto porcentual por una sola acción. Eso es una cosa difícil. Ustedes saben lo que significa el trabajo que conlleva que un candidato suba dos puntos. O tres puntos. O cinco puntos. Es una cosa chiquita, señores. Lo que pasa es, y yo lo dije antes de las municipales. Lo pueden buscar en la prensa, mis declaraciones. La oposición venía desde antes construyendo el relato de su derrota. Sí, porque siempre se tienen dos relatos. Y ahora ya están construyendo el relato de la derrota que viene. Oye, ay, santísimo. Eso es lo que pasa. Perdón. Y yo lo comprendo. Cuando tú diriges una campaña, tiene que tener un relato de victoria y un relato de derrota. ¿Y ustedes no tienen un relato de percepción también, como un 64%? Bueno, pero es posible. Es difícil hacer una percepción. Porque un 64% puede ser un 50%, un 51% tú quieres. Yo sé que mucho. Gracias a Dios. 64%. Gracias a Dios. Pero son buenos. Entonces, yo no entiendo. Porque hay cosas que yo no entiendo de las encuestas. Son muchos, sí, Manolo. En las encuestas, dicen. Pero bueno, son muy buenos. Oiga, me dicen. Dicen. La gente se queja de la delincuencia, del alto costo de la vida, de la educación. Yo incluso en mi Instagram subí una historia, una encuesta precisamente que había sacado de la DRCC, para que las personas votaran a ver si realmente iban de acuerdo con lo que dice. La delincuencia está matando en este país. Entonces, ¿cómo va a ser que tiene un 64% el presidente cuando hay cosas tan fuertes como la canasta básica y la inflación? Que la gente se queja, junto con la delincuencia. O sea, esas cosas no le restan punto. Te voy a explicar algo más sobre las encuestas. Hay una cosa que se llama pregunta abierta y pregunta cerrada cuando vas a hacer una encuesta. Esa pregunta de la opinión de la gente sobre diferentes temáticas sociales, que económicas, políticas, institucionales, etc. El encuestador, el que elabora la encuesta, hace la relación de temas. Y si en esa relación de temas tú no pones, digamos, la salud, nadie va a opinar sobre salud porque no está en las opciones. Ahora, todo el que vaya a opinar en la encuesta va a opinar sobre una de las opciones que le diste. Ese es un tema. El segundo tema, que la gente entienda que hay problemas de delincuencia no necesariamente la asocia con el presidente porque no significa que el presidente quiera que haya delincuencia. No sé si me comprenden. Las simpatías son adhesiones, son entregas que la gente le hacen a los líderes, a un determinado candidato o candidato. Y ponen esas cosas aparte. Esa es mi experiencia encuestando y he visto cientos y cientos y cientos de encuestas. Eso es lo que sucede. Que no lo asocian a la persona del presidente. La delincuencia tiene un 63.6% en la encuesta. Entre la lista de temas que le pusieron ahí. Porque fueron bastantes. Si hoy hacen la encuesta otra vez y ponen el calor, ¿hay gente que va a votar por el calor? No, no, pero en serio que lo digo. Mira. No sé si lo comunico. Te lo dije a ti, ¿verdad? No sé si lo comunico bien. De casual, o sea que... Entonces, ok. Actualmente, ¿qué rol usted desempeña dentro de la campaña de Luis Abinader para estas próximas elecciones? Yo soy el presidente de la Comisión Nacional de Estrategia de mi partido, el PRM, y soy encargado de estrategia de la campaña del presidente Abinader. Eso es mejor. A sus órdenes. ¿Eso es más o menos lo mismo que usted hizo en el 20? ¿O es más o es menos? No, ni más ni menos. Son funciones. ¿Y por qué nos junté? ¿Y si es este chico, Paliza? Porque la campaña esta vez es institucional y Paliza es el presidente del partido. Y la campaña del presidente Abinader es institucional esta vez. O sea, es a través del PRM, los que van a vender PRM. No, institucional significa que, por ejemplo, en OCOA, el presidente del partido coordina la campaña. Ok. Bueno, usted es el hombre oportuno para responder la pregunta que tantas veces he hecho. Todas, todas las que desee. Entonces, como usted, el encargado de la estrategia del partido, ¿fue usted que eligió como candidato a Guillermo Moreno? No. ¿Usted fue quien lo sugirió? No. ¿Quién fue? Ah, usted es responsable de Zacafarides. Exacto. Que no fui yo, digo yo. Perfecto. Yo no lo escogí. No fue una persona, fue la dirección ejecutiva. ¿Quién era la dirección ejecutiva? Pero hay alguna razón. ¿Usted estaba entre los estrategas? Sí. Sí, porque yo soy parte de la dirección ejecutiva del partido. ¿Usted sugirió en algún momento Guillermo Moreno? No, yo no. No lo sugirió. Y la verdad, no sé quién fue que lo sugirió. No se sabe. Usted está loco para encontrar a ese hombre para darle ver. No digo que no se sabe. Eso es lo que le quitaba el triunfo al PRD. Que el PRD era unido en la oposición y se dividía en el gobierno. Dicen, estos no, estos son unidos. Ahora todos dicen, no, no se sabe quién. O sea, como que Guillermo fue un candidato que surgió espontáneo. ¿Qué es lo que puso ahí, pues? ¡Pum! Un milagro, apareció. Sobaron una... Él también. Frotaron una urna. ¡Pum! Y salió Guillermo. La verdad es que Manolo... Manolo se ha depurado. Manolo no es fácil. Pero por Dios, pero este hombre se ha vuelto. Pero tú me vas a decir a mí que el encargado de estrategia del partido no sabe quién eligió a Guillermo. Se va a ganar otro soberano. Oye, ¿qué es una estrategia? Eso es pensado. Eso tiene un fin que después vamos a ver por qué se la eligió. Eso no es casual. Según usted, vamos a poner que entonces, usted con el olfato político... Sí, un estratega. ¿Por qué usted cree que el partido eligió a Guillermo Moreno? Porque nosotros necesitábamos alianza con más partidos. Y Guillermo Moreno tiene un partido. Alianza para eso. Y él puso como condición para los otros... Y él puso como condición que se le diera la candidatura al senador. No, como condición. Pero es una negociación que se hace. ¿Y por qué se le dio la candidatura? Siendo Faride, teniendo más números que él, que podía Faride enfrentar a Omar. Y que se notaba que ya no lo quería. Él no podía tener número para senador porque no había pirado al senador. Pero ella ahora lo tiene. Sí. ¿Cuáles son los números que él tiene ahora? Una noticia. Él va a ganar. Oye. No, pero no. Él va a ganar. Ellos lo están diciendo tanto. No, no, le voy a decir una cosa. Aquí entre nosotros, lo único que ustedes van a perder, en el país entero, en el país entero, es eso. Lo único. O sea, lo único. En el corte que suben, que suban ese corte, ella dijo vamos a ganar 31 provincias. No fui yo. No, no, no. Ustedes van a ganar de otro lado. Lo único que va a perder es Omar. Omar va a ganar y le va a ganar. Compañera, gracias. No, no. Ustedes tienen 64% según la encuesta. Mira qué es lo que sucede. Ustedes no se han sentado y dicho vamos a mover a Guillermo porque nos equivocamos. No. Dígame la verdad. No, no. Entre ustedes de ahí. No, no, en serio. Lo que se diga en política no se queden politiqueando. No, yo sé eso. Dígalo aquí. Una carita más. Una carita más. Una carita más porque está en la boleta. Sí, por una carita más. Le voy a decir lo siguiente. A ver. En la victoria o derrota de una candidatura no influye un sector, un factor, influye en varios factores, multifactorial. A ver. Ajá. El más sólido de todos los factores es la fuerza del partido que te lleva. Cuando vas por un partido pequeño es como un ancla que te ala hacia abajo. Ajá. Y cuando... Está poniendo muy fácil. Y el PRM es un partido demasiado fuerte. demasiado fuerte. Y si es tan fuerte ¿por qué no llevaron a Faride? Porque necesitábamos más alianzas. Y porque... Ah, pues repartan los otros. ¿Por qué no repartieron alcaldía a otros para que les diera fuerza? Sí. No. Sí. Porque sabían que la alcaldía era muy sólida no la podían repartir. No. Aunque Carolina ustedes saben que en un momento cojan su alcaldía que yo voy por otra parte. Y ustedes fue que le dieron un número. Sí, sí. Sigue en la alcaldía que te necesitamos ahí porque tú tienes los números. Faride no tenía los números. Tenía números. Nosotros podíamos ganar con Faride también. Entonces, ¿por qué no quedarse con ella? Porque necesitábamos otra boleta. Ok, pero ustedes no necesitan la senaduría del líder. Y él no podía ser el alcalde de la Guayiga. Usted no necesita la alcaldía del líder. Exacto. De la Guayiga. No podía porque él no vota allá. Pero él no es de aquí de la capital. Tú tienes que ser candidato donde votas. Está bien, pero él, por ejemplo, no es de la capital. Él no nació aquí. Bien. Él podía ser de donde él es que es de Santiago Rodríguez que creen por ahí. Pero yo no nací aquí y yo voto en la capital. Pero también, porque ustedes ya... Yo soy de la hermana República de la Rancho. Ya lo veremos. Ese golpe sale. Pero claro que... Ese golpe sale. Lo que pasa es que ellos ahora no pueden decirlo, pero ese golpe sale. Entonces... Y después diremos, mira por dónde venía el golpe de Guillermo. Y una cosa tan grande que después de tener que decir diablo, me lo dijo Roberto. ¿El qué? Cuando Guillermo gane. Ahora, yo lo veo usted tan en su llamado. Dígalo ahí. ¿Qué? Para que vaya al corte. Guillermo Moreno va a ser... de la capital. Pero dio libre a uno. ¿Usted tiene los números? Sí. ¿Cuáles son los números que le dan ahora las encuestas? Después de la metida de pata. A Guillermo Moreno. Sin incluir ahí, obviamente, el hino de los Estados Unidos. Ahí no te ha incluido el SPO en el Senado. Dele. ¿Qué es lo malo y lo bueno del SPO del Senado? Ajá, dele. Ustedes que son comunicadores. Ayúdenme. Porque la menor de edad que no debe ser utilizada. Sí. ¿Verdad? El recinto donde estuvo que vio lo que establece la Junta. ¿Quién difundió más ese video? ¿Nosotros o la oposición? Luis Abinader fue el primero en subirlo y lo bajó de su cuento. No, no, pero la oposición lo ha difundido. No, yo lo he visto en el periódico realmente. El que no... Y en las redes. Sí, pero yo lo vi en el periódico. Yo he dicho los números de Guillermo. ¿Dónde están los números en la encuesta? ¿Con qué? ¿Qué te lo voy a decir? Diga. Faltan dos meses para las elecciones. Sí. Hasta hace un mes Guillermo no era candidato, era solo un rumor. Sí. De manera que estas son dos curvas no paralelas que van avanzando. Una que baja y una que sube. En el momento que se crucen ganó Moreno, la senaduría de la capital. Y los números que usted entiende que tiene él. Crece semanalmente. Doy tres puntos. Y el debate que él mismo se hizo Harakiri en ese debate. O sea, todos brillaron y él fue el de abajo. Hasta Carlos Rubio brilló. Hasta Eric Cortis que nadie sabía quién era. Vinicito fue quien defendió el gobierno. Ajá. Vinicito que dijo que no, que no era... ¿A usted no le gustó el debate? ¿No te gustó el debate? Creo que Guillermo Moreno al ser de todos junto con Vinicito son los mayores, la gente de experiencia me sorprendió su forma. Yo dije, va a romper, va a hacer algo. Eric Cortis que nadie sabía quién era, se la alucinó. Es un tema de personalidad. No va a todo el año. No hay dos personalidades iguales. No, eso es verdad. Eso es así. Los números de él. Estilos, estilos. Y los números de él. En una semana te lo doy. En una semana. Porque estamos midiendo este fin de semana y no me lo ha quedado. Díganmelo actualmente para después yo de ver en la semana próxima. te lo doy la semana. No, pero para yo se ve cuánto ha crecido cuando usted me lo doy de su crecimiento. Con mucho gusto. Entonces, ok. Hoy es, hoy es. Está a la mitad de Omar. No, no está por un día. Dígame, está por la mitad de Omar. Te mando la curva de crecimiento de Guillermo. Político. Ah, bien. ¿A quién le conviene que gane Luis Abinader? ¿A Leonel Fernández o a Danilo Medina? Bien, buena pregunta y me gustó. Buena no, es una tremenda pregunta. Sí, muy buena. Parece mía. Primero le conviene a la República Dominicana y lo digo muy en serio. Bien. Nosotros llegamos al gobierno en el Méndez con una propuesta y con un plan, pero llegamos y nos encontramos con una inmensa montaña, la de la pandemia como todos sabemos. Sí. Esa pandemia de alguna manera influyó en la toma de decisiones de todo lo que había que hacer. Paralizaron lo que tenían que hacer por la pandemia. Obligado. Teníamos que atender primero la vida de las personas, de los ciudadanos, la alimentación, la seguridad alimentaria, atender que hubiera educación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Aún así, en medio de ese cuadro tan difícil y complicado, ese contexto, el presidente Luis Abinader hizo un gobierno que todos reconocen como bueno. Uno como muy bueno y otro como bueno, pero poquísimo como malo. Si en ese contexto pudo hacer un gobierno bueno, primero por justicia, debe tener una oportunidad de hacer un gobierno en contexto menos complicado. Sí. Primero, en segundo lugar, el rumbo por donde va el país. Yo creo que es el pueblo dominicano que gana con cuatro años más de Luis Abinader. Bien. Y sobre la pregunta de quién gana y quién pierde. ¿A quién le conviene? ¿A Leonel o a Danelo? Además de convenir a la República Dominicana. Sí, sí, sí. Le voy a decir lo que le conviene y no lo conviene a cada quien, aunque no me han pedido consejo. Si me abochornan, ustedes me defienden. claro. Tiene que cuidarme, tiene que cuidarme porque yo soy de ustedes. Claro. ¿Qué pasa si Abel Martínez gana la presidencia? Absorben. Si Abel Martínez gana la presidencia, el partido no es de Danilo sino de él. Ah. Sí. O sea, le pierde Danilo. Sí, claro. ¿Qué pasa si Abel Martínez gana la presidencia? Absorbe el PLD. Absorbe al PLD en dos meses. Sí, es verdad. Pierde Danilo. Lo que a Danilo le conviene es que pierda Abel y que pierda a Abel. Oye, Dios mío. Yo no estoy diciendo al país, ¿eh? Yo estoy diciendo el interés específico en esta coyuntura para el expresidente Danilo Medina a quien respeto. Espérate, espérate. Sí, hay una lucha vital, hay una lucha existencial entre PLD y la fuerza del pueblo que es el vaticinio más contundente de que nosotros ganaremos ampliamente las elecciones de mayo y tú sabes cuál es? Bueno. Que en la historia de la democracia mundial nadie nunca ha ganado el primer lugar luchando por el segundo. ¿Tú has visto eso? Ya. ¿Es culpa de ellos o dos? Miren para atrás, piensen un poquito para atrás. Dos personas luchando por el segundo lugar, ¿van a ganar el primero? No, es imposible. Y uno tratando de que ni el mismo partido del creca para que el otro no se quede. Eso es un imposible, no hay manera, no hay forma, porque además es una lucha por oxígeno vital. Es como si dos fuerzas estuvieran en un espacio pequeño compartiendo oxígeno. el que uno respira le hace falta al otro. Cualquiera de esos dos partidos gana y elimina al otro. Y la primera lucha de todo lo que existe, incluso las personas y los liderazgos, la primera lucha de todo cuanto existe es por seguir existiendo. Entonces no hay segunda vuelta como ellos entienden. No, no hay. Se va en un 64 como dicen las encuestas. Hoy. ¿Ustedes creen que llegue a un 72? Sería bonito. No puedo decir que lleguemos. Yo sé que tenemos hoy 64.6. Yo no siento muy contento con su PRM, pero en el PRM a usted lo odian mucho y le tiran mucho. ¿A mí? Claro que sí. Usted lo sabe. Te voy a mandar algunos videos de las movilizaciones en el interior. No, 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 pero es de adentro. Esas cúpulas. Esas son de adentro los que se movilizan con nosotros. Pero hay gente de adentro que le quería serruché el palote y se los serrucharon, ¿sí o no? No lo sé. Usted es amiguito de la vicepresidenta. De todos los compañeros del partido. ¿Y de Miyagi? Él no es del partido. Ah, ok. ¿Pero no son amiguitos? Amigos, conocidos. Somos conocidos. Ok. Ni amigos ni enemigos. Somos conocidos. Yo no soy enemigo de ninguna persona. No, usted es muy buena onda. Yo no soy enemigo de ninguna persona. Dios me libre de llevar de verdad ese sentimiento. ¿Cómo fue? Yo puedo tener diferencias con alguien. Puedo enfrentar, confrontar ideas con alguien. Creo mucho en el debate de las ideas, pero no albergo ni dolor ni rencor. La lucha es un acto de amor para mí, no de odio. Usted sabe que usted tiene una ventaja con respecto al actual ministro de educación. Usted es afable. Usted es un comunicador. Usted es un hombre con educación y con modales. Usted tiene esa ventaja sobre él. Yo creo que le entendió. Ahora le pregunto a usted. Yo le pregunto a usted. Ay, ay, ay. ¿Cómo fue ese momento? Porque comenzó a rumorarse mucho. Van a quitar a Roberto del Ministerio de Educación, pero no se le quita porque es, óyeme, es un, no es un peón, no, es un caballo, es una torre dentro del PRM. Tiene mucho poder. Tiene, es muy amigo del presidente, dirigió la campaña. Es un gran estratega. Móvelos no es fácil. ¿Cómo se da el movimiento que hace que el presidente diga, Roberto, te vamos a tener que mover? ¿Cómo se da eso? Mira, la verdad que yo no tengo el problema en compartir con ustedes y con sus seguidores toda la verdad. Ay, qué bueno. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Dele. Por eso vivo en paz. Qué bueno. Con Dios, con mi conciencia, con mi familia y con mis amigos y compañeros. Bien. Y con mi liderazgo que hoy es más sólido que cuando era ministro. Y no tengo ni nómina ni presupuesto porque mi liderazgo es orgánico, es cercano, es construido. Yo nunca tuve un padrismo económico en mi vida, una familia rica que diga, ven, mi hijo, yo te patrocino. No, no. Yo nunca he vivido de la política ni de los gobiernos. Vamos a cumplir cuatro años y nadie me ha visto una placa oficial del gobierno. Nunca tuve un carro del Ministerio de Educación. Andaba en mi vehículo con el que llegué. Nunca tuve una tarjeta de presentación en el Minerv. Si te invitaba a comer, pagabas tú, pagaba yo. No el Ministerio de Educación. Por eso cuando salí, entregué mi declaración jurada de bien a lo que casi nadie hace. Yo no estaba obligado a hacerlo porque yo seguí en el Estado, ¿verdad? Pero yo quise hacerlo porque manejé un presupuesto grande que no era mío sino del Estado dominicano y había presentado mi declaración jurada de bienes cuando llegué y presenté la declaración jurada cuando salí para que el país compare y lo llevé yo mismo personalmente. Y recuerda mi frase, el tiempo pondrá cada cosa en su lugar y la puso y la puso antes de tiempo. Te voy a decir qué pasó contra mí. Una mesa de conspiración de cuatro patas. Primicia. Pata uno. El día que llegué al Ministerio de Educación como ministro, dije, desde este día y hasta que yo sea ministro de Educación, el presupuesto del Ministerio de Educación será para tres cosas nada más. Uno, para garantizar que todos tengan un cupo escolar, una oportunidad de educarse. Excelente. Dos, para procurar que sea educación de calidad y dejemos de pasar vergüenza en el mundo entero siendo los últimos. Y tres, para mejorar la vida de los actores del sistema educativo, de los profesores, de los estudiantes, Para nada más. ¿Por qué lo decía Anabel? ¿Por qué lo decía Manolo? Porque cuando aquí comenzamos a aplicar el 4% del Producto Interno Bruto en la educación en el 2013, esa aplicación, esa asignación de fondos encontró al país sin un plan y que aplicarlo. Y mucha gente cogió para el Miner con su alforja a llenarla, llevaban cualquier proyecto, borradura de proyectos y eso era un gran plan. Y ahí se iba el dinero. Yo fui con un plan al Miner, yo fui con un modelo a aplicarlo, el modelo de educación para vivir mejor, hoy es reconocido como el caso dominicano en el mundo y yo le dije al presidente, yo voy a sacar la educación dominicana del último lugar porque la educación es mi pasión. Es más que la política. Yo tengo tres temas que son clave en mi vida. La educación, la política y el liderazgo de lo cual también soy un estudioso. Entonces, la primera pata fue la de aquellos suplidores del Miner que si tú licitabas micrófono, ganaban. Si tú licitabas teléfono, ganaban camisa, pelo, lo que fuera. Y yo decía, guau, pero son genios. ganaban la misma gente, ganaban licitación de todos los grupos. No más de cinco empresas. No más de cinco empresas era que siempre ganaban toda la licitación. Y aquí había una hipocresía muy grande que todos los gobiernos decían, hay que promover el crecimiento de las MIPIMES. Ustedes han oído mucho eso, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, ¿y tú crees que una MIPIMES puede ganarle a una gran empresa en una competencia? Y cómo, por Dios. No, no. Es como un niño pelear con adultos. Sí. Yo dije, todo lo que vayamos a licitar, pongamos algo, una cuota aparte y que compitan entre ellas las MIPIMES. Y cuando hicimos la primera licitación de cuatro que se lo ganaban todos, fueron adjudicadas 159 empresas. Ok. Ese día, ese día no. En esa semana, en un restaurante de la capital, un grupo de empresarios comieron, juraron, comiendo, juraron, juraron invertir lo que fuera para que yo saliera del cargo. Y empezó una feroz campaña profusa, ¿cómo va a ser? Permanente, sistemática y muy pagada contra mí. Primera pata. Ok. Porque se democratizó el presupuesto del Minerva. Uh-huh. Y yo nunca acepté en mis dos años de gestión tomarme un café con un suplidor. No hay uno que pueda decir que tome un café conmigo. Ni que yo le hice una llamada. Uh-huh. Porque yo sabía lo que pasaba. Y si me acomodaba en esa silla, podía a lo mejor ser muy rico, pero no iba a cambiar nada. Segunda pata. Segunda pata. En la República Dominicana hay una especie de tecnocracia, y no lo digo con desprecio, sino como una burocracia técnica que aparece en todos los proyectos de reforma de que éramos nosotros niños, aparece en ellos en el medio. En el caso de educación los hay. que desde el 85 aparecen en todos los procesos de reforma del sistema educativo y nunca cambian nada. Pero viven de eso. Son profesionales de eso. Entonces, si la educación mejora, ya nadie puede cobrar por mejorarla. Exacto. O sea, si no muere gente, quiebra la funeraria. Exactamente. No es que el dueño de la funeraria quiera matar a nadie. No, no, no. Pero necesita que su negocio proxpere. Quiere en quiebra. Exactamente. Esa burocracia. Él vive de la muerte de los otros. Sí, sí. Esa burocracia no entendió que había que en serio poner un modelo nuevo en marcha porque no había manera de cambiar la educación de este país con un modelo del pasado. Del pasado, el modelo educativo que nosotros encontramos es de antes de la revolución tecnológica. Del 96. Llenándole la cabeza a los muchachos de nimiedades, de irrelevancias. Y nosotros fuimos a aplicar el modelo de educación para vivir mejor. Eso afecta intereses. Sí. Eso afecta intereses. Claramente. Si en el país no hay apagones, los que venden plata eléctrica tienen problemas. Sí. Eso sí. Sí. Eso pasó con la educación. Segunda pata. Eso también actuaron contra nosotros. Sí. Tercera pata. Tercera pata. Yo nací en el municipio del cercado en un campito que se llama La Rancha y fui el primero de mi campo que llegó a cuarto de primaria. Wow. Yo no heredé riqueza. Ok. No soy rico. He tenido que trabajar duro para mantener mi carrera para no depender de nadie. Ni de política ni de gobierno ni de nadie. No hay a ese que diga que ha podido mantener mi carrera un año. Yo soy una construcción propia y soy una realidad en este país. Eso Anabel y Manolo también molesta. ¿Y qué es lo que te se cree? Campesino que venir pide que hacer ministro de educación. Tercera pata. Y la última pata. Yo le prometí ser franco y le dije pregúntenme lo que deseen. Soy un libro abierto. La cuarta pata. Yo soy una realidad en mi partido. Todos lo saben. Sí. Yo estuve un año, casi año y medio fuera de circulación por mi mi gravedad. Sí, lamentablemente. Cuando yo vine coincidió que se estaba armando la campaña municipal. Yo anduve el país. Normalmente llego primero que el presidente por hacer un tema, los compañeros quieren verme, si hay que arreglar algo. Yo tengo una relación muy directa y personal con los dirigentes, con los líderes locales del partido. Si tienen un conflicto yo puedo juntarlos, yo puedo hacer un compromiso con ellos y saben que se va a cumplir porque yo no miento aunque no lo escribamos. Y por eso llego siempre a tiempo. Todo el mundo llega a su vehículo y hace la caravana en su vehículo. Yo camino un poco, voy un poco en la caravana en mi vehículo, pero en la mitad tengo que bajarme a andar con los compañeros porque ellos me lo piden. Pero eso no depende de un presupuesto. Ese liderazgo es orgánico. Lo que yo llamo liderazgo trascendente que como le digo es uno de los temas que me apasiona y eso nadie me lo puede quitar. Me siento hoy más cómodo que nunca y no tengo un presupuesto no tengo nada. Ahora, si tú mides en el partido para ser portero del partido entre los nombres que van a salir se hacen bien en la medición sale Roberto Fulcar Encarnación. Si tú mides para ser dirigente de partido probablemente entre los nombres que salgan sale Roberto Fulcar Encarnación entonces hay gente que mide y todo lo que puede ver como competencia lo ve como amenaza es el liderazgo tradicional. También es una pata de mi propio partido. Esa es la cuarta. Ahí están las cuatro patas. ¿Le quedó claro? Pregunto yo si esa cuatro patas usted no se la comunicó al presidente que estaban conspirando contra usted dentro del partido y hacia adentro del Ministerio de Educación cuando usted era ministro. Sí. ¿Y qué le dijo el presidente? A veces arregló cosas me apoyó fue el primer ministerio que el presidente visitó lo cual le agradezco volvió en otra ocasión al ministerio él estaba muy comprometido con el tema y está muy comprometido con el tema de la educación pero hay variables hay factores de eso que ni el presidente ni el gobierno puede controlar ¿Como cuáles? O lo de los suplidores O sea se mantienen los mismos suplidores que usted no pudo sacar de allá No yo democratice eso eso se abrió ¿Volvieron? No lo sé porque yo no he vuelto al Minel Ok pero entonces Ni una sola vez ¿Y cómo se suplidó? No, no No fue que yo lo saque No Ok Que se hicieron las cosas según dice la ley Perfecto De compras y contrataciones y al hacerla como se hizo la ley entraron muchos más Quiero decir No fue que yo dejé No fue que yo dejé Y democratizó No fue que yo dejaron de ganar Manolo No, no, no Perfecto Pero dejaron de ganárselo todo Exactamente Y entonces comenzaron a cortarme los ojos Ok Y tuvieron entonces esas cuatro patas más fuerza más incidencia e influencia en el presidente que usted como ministro como hombre capacitado y como amigo de él Esa pregunta no no yo no te la puedo responder porque es una opinión en juicio que influyó en el presidente eso no puedo yo entrar ahí por respeto El presidente le dijo las razones por las que lo iba a destituir Por los ataques que había Por los ataques que venían de dónde Y usted no le dijo Los ataques vienen de intereses afectados Sí, sí, sí Yo siempre lo dije y lo denuncié también ¿Y él qué le dijo? Yo salí del ministerio Además estaba muy enfermo En ese momento yo estaba enfermo Sí, sí, sí Lamentablemente Los últimos cuatro meses míos en el ministerio ya yo estaba muy afectado Todo el estrés que aquello me generó Sí, lamentablemente Miren hubo un periódico que estuvo seis meses diarios sacando noticias falsas sobre mí ¿Falsas? Sí Pero ¿Y por cuál razón? Pero dígale ¿Qué periódico es eso? Hubo influido a la persona que lo hacía ahí y quiero respetar el medio Ok Ya no está o ya no está la persona que lo dirigía porque fue sustituida la persona Sí o porque físicamente no está Aquí hay un periodista un día cualquiera mi padre vino del campo a visitarnos y llegó obviamente a saludarme al ministerio a saber dónde yo estaba Mi padre tenía mucha influencia sobre todos nosotros Dios lo tenga en gloria y papá llegó mi papá llegó al Miner Manolo y cuando yo lo vi obviamente me derrito mi papá le pego un abrazo me hacen una foto de mi teléfono y yo la sumo a mi cuenta de Twitter y un destacadísimo periodista de este país la subió diciendo haciendo uso de los recursos del Estado porque me hicieron una foto con mi papá en el ministerio Se le atacó mucho ¿Haciendo lo uso en qué sentido? ¿No entiendo? ¿Estaba trabajando allá? No, porque fue ahí en el ministerio No, no, porque se sacaba cosas todos los días en una sala y un informe del Banco Mundial del 2018 de un estudio que se hizo en el 17 y se publicó en el 18 sobre el Estado de la educación salí al país muy mal del 18 Sí, cierto lo recuerdo y sale y él subió ese estudio le puso una foto mía y dijo así no podemos mejorar este no sabe de nada Indilgándole un estudio que no fue en el periodo No, no fue en el periodo mío y así le voy a regalar un día de estos un artículo que se ha hecho para mí para mi página para que pueda recrear todo eso En algún momento el presidente le llamó a usted para inversamente advertirle estoy recibiendo mucha presión con tu puesto No, me lo mandaba El presidente Abinader es muy comunicado se comunica mucho con su funcionario y es su ayuda obviamente Si tú eres funcionario del gobierno y hay una situación un ataque una cuestión él te lo manda para que tú te enteres por si no estás enterado Ah, pero eso por WhatsApp Sí, sí, sí Pero entonces a Ángel Hernández no le escribe por WhatsApp o debería quitarlo porque eso es un disparatazo lo que hay aquí Pero es que yo no sé Esa parte yo no lo entiendo Yo no sé si se escribe Esa parte yo no lo entiendo Por ética no quiero recibir Se dice se dice que lo que pasa es que él es un protegido dicen no sé si es verdad de la vicepresidenta Eso dicen No lo sé Y que dentro de eso No lo sabe ni lo ha oído usted Usted no lo ha oído eso Yo no puedo oír todo Yo no puedo estar en toda parte Eso usted no lo ha oído que dicen que él es un protegido La verdad es que no lo sé No lo sé Pero no lo ha oído No lo sé Pero lo ha oído Ok Espérese, Fulcar Pero lo ha oído Le cuento otra Ok Cuéntelo Sigue Para que ustedes vean Me cae muy bien Fulcar Para que ustedes vean Pero bueno Lo grande y profundo que fue que pasó Yo me imagino que en en la en el imaginario en la conciencia de ustedes está la información de unas orquídeas que yo compré Yo le iba a decir eso De que de unas matas Unas vanidades de unas orquídeas que usted dio un viaje de cuarto por tres orquídeas que la podía comprar en la 27 con Lincoln Creo que le tiramos un fuego por eso aquí Sí Probable que sí Por unas orquídeas ahí Y que usted llenó eso de orquídeas Usted era un vanidoso de adelante Usted está regado como vanidoso Adelante Responda eso Nunca compré una flor en el minero ¿Pero y eso? Les cuento Busca ahí donde apareció la información de las orquídeas Por ahí vamos deduciendo En casi todos los medios salió Casi todo ¿Quién le regó esa noticia? Un día cualquiera Yo voy de mi casa Voy por el malecón hacia el Ministerio de Educación Pero un ataque A mí me gustaba ir por el malecón porque el mal me distrae un poco Cansado Y me llama un amigo mío ¿Tú estás comprando unas flores? Yo creo que es una broma de él conmigo Digo ¿Flores para qué voy a comprar? Por el amor de Dios Yo estoy trabajando 18, 19 horas Con una mascarilla Ay sí ¡Qué flores! Y después yo me quedo pensando por cuidar Si es en serio lo que él me está preguntando Le llamo Fulano ¿Es en serio lo que tú me preguntas? Sí, porque yo vi en las redes que tú compraste unas orquídeas Yo no he comprado orquídeas Llamo a mi asistente a Jocelyn Moreta Jocelyn me dice Ricardo La gobernadora del edificio El edificio tiene una gobernación Era de la gestión anterior Yo no la había sustituido En el plan de trabajo de ella Recuerden que era el año 2020 Inicialmente un año normal Fue en marzo que se cerró el país En su plan de trabajo la gobernadora y en su plan de compra tenía comprar flores para las oficinas que se estila normalmente Y ella le hace una solicitud al director de compra y él sube la solicitud que ella hace para licitarla Y cuando él me dice eso yo le dije no, pues túmbalo que aunque no es ilegal no es porque ella no fuera de mi gestión que ella no hizo nada malo Pero la prudencia decía que en una pandemia ¿para qué van a comprar flores? Además el país no estaba ni siquiera en ánimo La gente estaba muy triste ¿Qué es lo que pasaba? Que al otro día yo tenía una reunión con la sociedad civil para crear la mesa de veeduría una mesa que yo creé para que vieran todo lo que se compraba allá sin precedente en la República Dominicana O sea, yo no estaba obligado a eso pero por una voluntad propia convoqué esa mesa de veeduría para que fuera transparente todo lo que se hacía yo decliné en mi condición de presidente que me tocaba el comité de compra y delegué en otro porque en mi cabeza yo quería tenerla en lo que yo quería cambiar la educación y ese día en la rueda de prensa para presentar esa novedad tan importante de la mesa de veeduría ese mismo periódico del que les hace hablar mandó una persona y me pregunta en medio de la reina de prensa y las orquídeas que usted compró yo le dije ¿cuál es orquídea? mira, aquí no se ha comprado orquídeas pero yo tuve la precaución de no solo hacerlo verbal después que llamo al director de compra y dijo tumba esa solicitud porque no es prudente comprar flores ahora llego a mi oficina le dije yo se le tumbaron la solicitud sí pero vamos a hacerlo por escrito como quiera para que quede constancia le hice un oficio a Anabel y cancelé la solicitud no es que se había hecho una solicitud de mi despacho es que le hicieron una solicitud al de compra y yo la cancelé y le explico eso a la periodista que me hace la pregunta y al otro día yo busqué el periódico en vez del periódico decir que yo cancelé la compra de orquídea dijo que yo compré orquídea pero espérese Fulcar a mí algo que siendo usted un hombre tan inteligente tan estudiado y teniendo un ministerio a su cargo ¿por qué no tener un departamento de comunicación que saliera en su defensa a usted mismo y decir ese periódico tal y tal y tal está diciendo lo contrario si nos quitan eso lo vamos a demandar y mira aquí tenemos la prueba de que nosotros no estábamos comprando orquídea estamos en una situación de pandemia donde nuestra prioridad es la educación hicieron yo tengo que decirte con humildad que mi comunicación no fue la mejor autocríticamente lo digo no fue la mejor yo no estaba muy atento a eso yo estaba tan enfocado en mis cosas en mi escuela tú sabes no fue que yo entregue la primera computadora en pinzón en la frontera a propósito de eso entonces ustedes creían que sí que yo había comprado también se adujo en su gestión que fruto de lamentablemente usted entró a ser ministro de educación en una situación inédita para la república dominicana que fue todo lo que tuvo que ver con la pandemia y por consiguiente eso afectó mucho al sector educativo porque había que iniciar las clases y no podían ser presenciales lo que significaba que había que dar clases a distancia se dijo obviamente había que comprar aparatos de tecnología de emergencia prácticamente hubo que comprar los aparatos pero se dijo también que la compra fue tan desbordada que se compraron incluso aparatos que no servían para nada y que incluso muchos de esos aparatos ya están hasta echados en zafacones están empeñados algunos que era un desorden que no hubo rigor a la hora de comprar los aparatos para la clase a distancia de los niños y los estudiantes en sentido general ¿es cierto eso? Otra mentira vulgar ¿Qué pasó en realidad? Nosotros hicimos dos procesos para la adquisición de computadoras la compra de computadoras la había iniciado la gestión del PLD ellos habían comprado computadoras y nosotros compramos más nosotros adquirimos dos millones de computadoras y teníamos 2.8 millones de estudiantes ¿compramos de más? No 200 menos Cuando yo salí cuando yo salí del Miner habíamos habíamos colocado yo compré 2.4 habíamos colocado dos millones porque yo salí del Miner a los dos años me faltaba de hecho unos días para cumplir dos años y faltaban alrededor de 250.000 niños por recibir computadoras y estaban las computadoras para ellos porque es que no habíamos terminado el proceso ustedes saben por qué no habíamos terminado porque se hizo con tal rigor que las computadoras no se le entregaban a los estudiantes se le entregaba a su padre mediante la firma de un contrato de un compromiso de los padres de cuidarla de que no podían empeñarla porque habían informaciones de que algunos las empeñaban o la vendían o pasaban le daban un uso que no era algunos tenían un hermano tecato y el hermano mayor tecato agarraba y la vendía se le daba otro uso en algunos casos para nosotros garantizar que no fuera así si le íbamos a entregar a tu niño una computadora era tú que tenías que ir a firmar presencialmente un documento toda la firma cada computadora entregada tiene un documento en el ministerio de educación uno dos dijeron que sobraba no lo que pasa es que hay niños que faltaban por entregar y no se las han entregado y si alguien no sabe dónde está que me pregunte que yo le digo dónde están esos niños que faltan porque yo con datos que trabajo eso fue el proceso más limpio de la historia del ministerio de educación de la república dominicana una parte la trajimos con el programa de las naciones unidas ustedes saben qué es el PNUD el PNUD es solo organismo del mundo considerado como más transparente y es por su relación mundial porque está en todas partes tiene facilidades de hacer una adquisición en tiempo récord y nos ahorramos más de 10 millones de dólares parece que se compra ok mire Fulcar aquí yo tengo del 9 de octubre de todo lo que le estoy diciendo hay evidencias datos documentos y hechos bueno oiga oiga esto el 9 de octubre del 20 sale una publicación que dice ex gobernadora del Miner revela compra de orquídeas la aprobó la gestión de Roberto Fulcar entonces ella se desligó porque supuestamente ustedes la cancelaron después entonces qué pasó ahí porque ella no se quedó ¿dónde? trabajando con ustedes porque el puesto de gobernador del edificio del Miner es un puesto de confianza del ministro simple ok no por ninguna irregularidad porque ella dijo que la habían tratado como de chivo expiatorio y ella se desligó de esta compra totalmente falso ella dijo que su única función fue tramitar las órdenes yo te puedo compartir la solicitud que ella hizo también sale también sale esa es la evidencia también se habló de muchos problemas con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil que había bueno eso todavía hasta la fecha yo no sé qué es lo que tiene esa institución el problema sobre todo con el desayuno escolar sí cómo funcionó en su gestión el INAVIE porque se adujo que había muchos problemas o sea desayuno cosas que se perdían este quizás había inconveniente a veces con las distribuidores los pagos eran atrasados a veces no le pagaban a mucha gente había un desorden un caos ahí eso fue lo que yo encontré un desorden y un caos por ejemplo y lo tiene la prensa yo encontré almacenes llenos de útiles podridos ay Dios mío Dios y lo dije y lo presenté acá al ser tal base hay que llenar además políticos hay muchos políticos en la calle y políticos ingenieros sí 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 pero cómplices políticos y cómplices hay muchos deberían estar presos pero eso fue de gestiones anteriores a la nuestra no fue en mi gestión no está bien pero digo yo que debería cuando en un almacén se pierden una serie de cosas que seguro que la pagaron 10 veces pero no se pierde se pudre pero cosas importantes por ejemplo como uniformes ese fue el dolor más grande entonces yo tenía un dilema le decía yo al director de Navier esto es un dilema porque si tú agarras ahora y quemas eso van a decir que tú estás quemando cosas del estado si lo callas van a decir que tú acallaste eso y si lo dice van a decir que está atacando y porque no sometió al anterior incumbente yo lo sugerí y qué pasó y qué pasó que no era el inmediato anterior a él si no llevaba dos gestiones dos gestiones o sea y en ese caso fue las gestiones de quién de Leónel y en ese caso pero en el gobierno quiero decir lo que hay lo de un ministro y un director de Navier porque hay una confusión con eso en ese momento que él estaba procediendo fue que él salió el director salió de la institución te quiero decir cuando yo llego yo digo para qué es el desayuno escolar es para mejorar las condiciones alimentarias de los estudiantes esa alimentación escolar para alguna familia es casi lo único Manolo sí es verdad eso es una realidad porque aquí vemos a esta cosa se llama la capital y pensamos a veces que del peaje para allá no vive gente no lamentablemente es así y lo digo con mucho sentimiento porque además ese es mi origen y no en lugar de dejarlo lo vivo y lo defiendo y yo hice lo siguiente yo contraté especialistas para garantizar que lo que los estudiantes comían comían aportara lo suficiente nutriente para que ellos se alimentaran y con el desayuno escolar la alimentación escolar de mi gestión que aumenté una merienda a lo que se daba se daba se daba un desayuno un almuerzo yo normalmente una merienda en la tarde porque un horario un periodo elevado sobre todo donde había tanda extendida que se pase el día de la escuela y nosotros le aportábamos a los estudiantes no sé cómo es hoy pero en mi gestión el 80% de los nutrientes que necesitaba hicimos seis documentales enseñando a los estudiantes a comerlo y enseñando a preparar los alimentos porque nos metimos en la pandemia y tuvimos que dar alimentos crudos pero te quiero decir con relación al INAVI el INAVI es un organismo descentralizado del MINER la influencia del MINER en el INAVI en eso que te digo lo que tiene que ver con políticas con las decisiones que se toman en términos de políticas públicas por ejemplo eso de aumentar una merienda eso de garantizar la calidad de los alimentos hacer educar sobre cómo consumirlo etcétera eso es lo que interviene el MINER el MINER no administra el INAVI tiene administración propia el INAVI descentralizado y tiene sus propios suplidores sí descentralizado no tiene que ver con suplidores del MINER para nada entonces Fulcar cuando el presidente decide que usted debe salir del ministerio de educación no le ofreció otro ministerio no le ofreció algo yo sé que usted estaba en una condición de salud un poco delicada no se amutó porque cuando era B o sea lo que pasa es que me sorprende tanto que usted siendo un hombre tan leal tan del presidente por esas personas lo saquen de un ministerio cuando exacto cuando hay un ministro que la queja de ese ministro actual es una cosa sorprendente por encima de las quejas suyas entonces qué pasó ahí no 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 pero tengo que decir en justicia que el presidente Luis Iba Inader me ofreció no una sino varias posiciones que lo cual le ofreció por ejemplo yo me parece que no debo decirlo porque no que no es elegante iba a quitar a Ito por ejemplo para ponerlo a él para ponerte un ejemplo no industria y comercio no yo no tengo formación en eso y yo no que usted sea así es distinto yo no acepto un cargo que yo no sepa desempeñar pero hay muchos que están en cargo pero usted debió acoger entonces al ministerio de interior y policía pero yo no soy guardia y Chua es guardia pero yo puedo hablar por mí en ese tema sí pero por ejemplo yo no aceptaría Manolo nunca un cargo para el cual yo no tenga las competencias no va conmigo el presidente seame honesto usted ha sido hasta ahora honesto por lo que no parece cuando se da el momento que el presidente lo tiene que destituir en qué condiciones emocionales se produce eso ven acá manito oye lo que hay yo no te quiero partir pero estoy presionado mucha bulla mucho ruido de los medios empresarios haciéndome fuerza y tú sabes que como quieras que sea los empresarios al final dan los cuartos para la campaña y hubo unos que se comprometieron con nosotros que dieron dinero y que no están recibiendo una bicoca por ahí y ojalá no suban ese corte porque parece que yo estoy afirmando eso no 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 yo sé la necesidad que ustedes tienen de su view y yo también y yo también de cuidarme ¿verdad Manolo? tampoco te pones esos cortes para que vean la entrega la vean yo ya la ve que la ve la ven en toda parte incluyendo la república de la rancha no hay además además don Roberto además ustedes mismos cortes que los favorecen en cuanto a la oposición ustedes lo han cogido también de aquí y lo han promocionado duro y la oposición ha hecho lo mismo han hecho eso los dos lados los dos lados ¿cómo va a ser? los dos lados donde le conviene los dos lados y los promocionan no hablando en serio yo te quiero decir no te voy a decir cuál es por respeto yo soy muy respetuoso de la institución de la presidencia y del presidente de la república y de mi amigo Luis Abinader se entiende él me hizo oferta muy considerada considerada de cargos públicos incluso me ofreció un cargo por el que yo creo que casi cualquier dominicano mataría el ministro de la presidencia si ya no ese no fue ese que te digo es mejor que ese en lo personal para una persona es mejor ok pero recuerde mi situación ya de salud pero se mejoró gracias a Dios usted lo está batiendo en el país entero ahora en campaña no no yo estoy sano gracias a Dios gracias a Dios pero después de dos cirugías si sabe usted hizo una misión voy para la próxima mentira dijeron que yo estaba enfermo si verdad que si el día que a mí me estaba decían que usted estaba era argumentando enfermedad rehuyendo de la justicia se decía que a usted lo iban a procesar por ladrón decían eso es verdad como loco eso decían yo tengo seriedad él se está encondiendo porque él sabe que se lo va que él sabe que lo van a procesar eso todo el tiempo y el que lo niegue es un irresponsable porque eso se dio en la prensa si 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 adelante porque no hay cosa estridente como el cobarde eso es muy cierto entonces Fulcar no déjame decirte sobre correlación a eso porque es un tema muy serio es un tema muy serio el día que a mí me estaban haciendo la primera cirugía en la cual me cortaron el colon en Boston dijeron que yo estaba en Miami declarando aquí en este país incluso lo dijeron comunicadores y hubo una gente que lo pusieron a hacer un media tour diciendo eso ahora ese está demandado ¿cuál? ¿quién está demandado? usted lo está procesando yo le voy a decir el nombre ahorita para no decirlo por aquí pero le voy a decir el nombre en privado a usted ese está demandado pero si está demandado no no porque tenemos que esperar que salga la la citación hay un comunicador que usted demandó no no un comunicador ¿y qué es? un reconocido abogado de este país un reconocido abogado del país que hizo un media tour porque si diciendo que usted estaba declarando en Miami si yo vengo aquí al programa de ustedes ok y doy una información falsa a mí no me pareció justo le dije a mi familia demandar periodistas que lo escuchó sino a quien lo diga porque el medio recibe a la persona Roberto segundo de ese tema de ese mismo tema de salud que yo estaba en Miami la última vez que yo fui a Miami fue en julio del 20 no del 19 ustedes recuerdan cuando nosotros fuimos al al frente del congreso en una manifestación porque quería modificar la constitución ese día y ahí yo salí con todo ese sudor al aeropuerto porque tenía una conferencia de verano de la universidad con la que yo trabajo en los Estados Unidos y estaba obligado ahí porque si no me quitan y eso para mí es demasiado importante porque eso me ha costado y es parte de mi vida además yo yo voy a morir dando clase a mí me encanta eso esa fue la última vez que yo fui dijeron que yo no estaba en Boston sino en Miami es más aquí pagaron boleto de avión a gente que fuera al hospital a preguntar por mí no, no, pero un odio y fueron al hospital sí preguntaron por usted y ahí lo encontraron obvio pero gente de su partido no, eso no fueron de su partido ok Roberto siempre se ha dicho don Roberto que usted estaba consciente al momento de nombrarlo en educación que eso era una buena plataforma para usted aspirar a la presidencia después que ese que era presidencial que ese que exacto la presidencial se convertía en un buen ministro de educación una buena gestión usted obviamente iba a aspirar a la presidencia y que eso podía representar un peligro para compañeros de su partido pues si Roberto camina no caminaría fulano gente que tienen a sus favoritos a lo interno del partido usted está consciente de que habían esas conspiraciones con usted contra usted porque usted tenía perfil de buscar la presidencia excelente pregunta lo sabes todo Manolo Manolo va a llegar lejos lo sé todo Manolo va a llegar lejos que su inglés está mejorando ese muchacho ha aprendido así dicen en mi campo ese muchacho va a llegar lejos va a llegar lejos él va a vivir del lápiz Manolo no hay un solo dominicano pueda decir que yo le he dicho que aspiro al presidente uno no hay tú crees que es posible que una gente aspirando al presidente no se lo diga a nadie y qué aspiración es esa ahora si digo una cosa yo tengo derechos constitucionales como lo tiene todo el mundo pero nunca y Dios me libre utilizar un puesto como ministro de educación profesión que tanto respeto a la que he dedicado mi vida a la educación porque lo que puedo redimir a los pobres del país no es regalándole nada y dándole oportunidades educativas de calidad que pueden los humildes tener movilidad social Dios me libre utilizar es mi beneficio ahora que tengo derecho también y mi liderazgo no depende de un cargo ni de una nómina precisamente ustedes me dicen ahora mismo a mí voy a tal provincia a la que ustedes quieran y yo le voy a decir 10 casas donde duerman y coman gratis con una llamada telefónica entonces espérese un momentico ahí usted está dando el punto o sea muchas personas tal vez entendían que usted era presidencial sí yo lo sé entonces pero usted realmente no quiere actualmente no no pero yo no lo era yo lo soy yo me siento capaz para cualquier cosa ahora no tengo un proyecto presidencial para el 28 para el 32 perdóname no tengo un proyecto presidencial porque soy un hombre responsable y tengo liderazgo que lo considero del estilo de liderazgo trascendente yo pienso inoportuno que en un momento en el cual nosotros estamos promoviendo la candidatura presidencial de Luis Sabinader aparecamos por pedacitos hablando de mis aspiraciones yo no creo en eso yo creo en equipo para que no se apira yo creo en un propósito colectivo se va construyendo un proyecto se trabaja se trabaja se trabaja a los 12 años yo me inscribí en el club de jóvenes de mi campo a los 14 competí con uno de 21 y le gané desde entonces no he dejado de luchar ni social ni políticamente yo he luchado siempre de manera que a nadie se le puede ocurrir que yo pueda pueda cometer el error de pretender que un cargo hace un gobierno si hubiese sido así Gonzalo hubiese sido presidente esos sectores y esos empresarios que usted confesó pero no vamos a hablar de política no vamos a seguir hablando no quiero que me salgan después de que se acabó el tiempo no casi se está acabando pero no se preocupe mire vuelve varias veces porque acuérdese que es en mayo en mayo la contienda seria hay que saber qué tantas son verdades esos números y qué tantos son de fábulas políticas para que usted diga si están en 70 75 dígame algo bonito Roberto esos son los números bonitos usted ha tenido la oportunidad irónica de la vida de encontrarse de nuevo con esos empresarios a los cuales los cuales se sintieron afectados cuando usted era ministro de educación y le han dicho te lo dijimos no no tienen valor parece no no claro que no pero se ha encontrado con ellos porque no tenemos relación además ni me interesa no 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 son sectores empresarios fuertes del país tienen medios de comunicación esos empresarios yo soy de una sola manera y no éramos amigo antes ni enemigo y hoy no somos ni amigo ni enemigo ok ok no me interesa ok Fulcar la pregunta es cuando gana el presidente Abinader con un 75% como ustedes lo ven en sus encuentros ni Bukele no pero está bien porque es verdad pero ni Bukele cuando él gana llámame al presidente para darle la buena noticia de que Anabel me acaba de informar Putin que lleva 5 dígame una cosa dígame una cosa Putin no es fácil usted está haciendo un trabajazo 5 y es para que se quede de dirigente y no va a tener un puesto ahora en estos nuevos 4 años usted se va a quedar dígase así porque no es educación es que yo no trabajo por cargo no 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 porque no es educación lo único que puedo hacer usted volvería a educación si el presidente se lo solicita eso es una hipótesis que no yo no creo que venga el caso ahora pero no no volvería no creo que venga el caso esa hipótesis ahora te quedo amarrado lo que sí le digo una cosa te quedo taimado yo bajiao quedo usted mira Manolo un golpe fuerte Manolo nunca en mi vida he avergado dolor ni odio no ni siquiera el que me ha ofendido yo estoy libre de eso al sentimiento peor que yo puedo llegar es a depreciar a alguien pero odiar no odio a nadie cuando se haga una desprecio conducta no a personas yo creo que eso no se debe además eso te daña ¿por qué el presidente usted que lo conoce lo que sí le voy a hacer es dar una premisa ay bien este mismo año 2024 Dios mediante porque él es el jefe el que decide todo lo voy a invitar a los dos a la puesta en circulación de mi libro educación para vivir mejor que ese no fue su programa en el ministerio el modelo que propuso y lo siguen y lo siguen no sé por qué que yo no he vuelto allá no lo sé ¿por qué usted se da cuenta que está pasando y que no no lo hagamos con el debido respeto él está hablando como que después que salió de educación él se fue a vivir a Suiza y se desconectó y quitó todos los cables de internet y no está viendo noticias usted me va a decir a mí que usted no tiene ninguna información de los pasos que está dando el ministro de educación y cómo está funcionando el ministerio de educación en estos momentos que usted no tiene ninguna información por ejemplo de los libros queda gente suya queda ahí adentro hermano de las faltas ortográficas de los libros de texto exacto que usted nada de eso lo ha visto y gente suya que estaba ahí adentro ya no está ahí adentro ¿y cómo es que ustedes saben todo eso? ¿quién que le cuenta a ustedes? que usted la diferencia nosotros se lo preguntamos y usted la sabe y lo calla claro usted que lo calla es porque algo usted no quiere que se sepa eso es una provocación bonita usted me está provocando y yo dije pero es verdad pero tampoco hay que exagera la nota o sea yo entiendo que tú se evangélico es un hombre de Dios pero pasa una mujer hermosa y tú dices no 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 es hermosa y punto tú me decías a mí que después que usted se quitó de educación no está en educación no sabe el problema con los libros de texto no sabe de los problemas que ha habido de un autosuplidor con el ministro actual que él mismo se puso a concursar y que usted nada de eso lo sabe y no lo ha oído nada de eso Manolo lo que pasa es que yo soy un político responsable no me toca a mí hacer esa evaluación no no evaluación usted no ha oído nada de eso desconoce esos acontecimientos obviamente soy ciudadano y oigo cosas y no lo hablan adentro oye si hubiera sido tú no le pasa eso soy ciudadano y oigo cosas pero no me toca a mí evaluarlo mire mire no no deseo hacerlo no yo entiendo que no deseo hacerlo el es muy polite siendo usted una persona tan educada fíjate que en las cuatro patas él no metió al actual ministro claro que no tú sabes a agentes del actual ministro ajá porque que repiten ahora por caro usted como un hombre inteligente un hombre muy educado yo me imagino que así mismo usted con su honestidad me dirá cuáles son los tres puntos negativos del presidente son puntos negativos del contexto del presidente para hacer póngalo en el contexto lo que le tocó sí pero ya está bien ya la pasamos ya por eso por eso tiene la puntuación que tiene ya yo no cobro pericuripo oye no hay forma de que yo lo cobre ¿por qué? no porque ya perimió o sea no podemos decir eternamente la pandemia no 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 ya la pandemia pero no te pagan por pericuripo ya no ni la plataforma nada no es un peso por eso eso sí que hiciste dinero yo no sé cuántas veces vi yo pero esas veces no me la pagaron aquí no la pagan no si hubiese sido en otro país soy rico por eso pero aquí no aquí no la pagan ahora bien yo me divido con pericuripiado gracias se lo agradezco ahora los tres puntos que la joven le dijo negativos de este gobierno porque pueden ser más pueden ser siete de los tres ustedes no piensan que no debo ser yo quien diga los puntos negativos no usted ha admitido un hombre objetivo yo lo que creo que él va a tener un cien por ciento en las encuestas espérate tiene que quitar chubacke uno no pero espérate además si quieren cuatro años más es porque ustedes entienden necesitamos más tiempo para resolver cosas que nos faltan y lo que no nos dejó ser la pandemia ¿cuáles son esas cosas? ¿tú te imaginas que todo el dinero que el presidente tuvo que invertir digamos y coge prestado en vacunas entonces son préstamos dígame un país uno del mundo que no se endeudaron la pandemia uno si pero ustedes terminaron regalando vacunas uno ustedes saben quiénes estaban trayendo vacunas es que en los otros países no nos cobran los impuestos que nos cobran aquí y no nos cobran el anticipo que nos cobran aquí ese es un impuesto profético el nivel de impuesto el impuesto profético la tasa impositiva porque eso profetiza lo que tú te vas a ganar que tal vez no te lo ganan y hablo y no te lo ganan y como quieran no te lo devuelven explíqueme ¿tú te vas a candidatizar Manolo? no 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 a él no le gusta usted sabe que no lo vive aquí este es mi curu este es mi curu yo después de Luis podría ahora estoy comprometido con Luis Abinader pero después podíamos podíamos hablar yo tengo mi candidato yo tengo mi candidato para el 28 Yayo no voy con Yayo Yayo el candidato ¿le vas a hacer eso a tu comadre Carolina? eh ella avise pero Yayo presidente o sea que no mi hermano Yayo yo me voy con Yayo yo apoyo a Yayo para el 28 ahora apoyo a Luis y en el 28 yo me voy con Yayo ¿con quién se va? yo no me voy eh en el 28 ¿a quién apoya? en el 28 no sé ¿no sabe? no bueno el que resulta es el candidato ¿verdad? dígame los puntos que los que yo no le gusta lo que yo te voy a asegurar bueno excelente gestión que voy a tener que ver con lo que pasa en el 28 ¿va a tener que ver? con lo que pasa en el 28 ¿por qué? o por lo que tengo ¿qué usted tiene? fuerza liderazgo gente o sea que va a haber que hablar con usted en el 28 conversaremos todos ¿el que quiera ganar va a tener que hablar con usted? no, no digo eso no, por Dios eso no sería arrogante ok quien sea elegido como candidato tiene que hablar con usted el que sea que elija probablemente me pida colaboración el que elija ¿le tiene que pedir o le va a pedir? probablemente la que sea o el que sea digo si de mi partido lo voy a apoyar obviamente como debe ser yo no ¿ustedes creen que para el 28 sea honesto ustedes mantienen la misma fuerza o van a estar ya debilitados? cualquiera que te haga una formación ahora en ese sentido positiva o negativa está cometiendo un error cierto porque la vida social y la vida política no es estática tú no puedes hoy decir lo que va a estar pasando en el 28 cierto es es como decir el mes que viene no va a llover nunca cierto es todos mis vaticinios se dan porque yo no corro riesgo de afirmar cosas subjetivas porque el presidente tuve lo de la victoria en primera vuelta porque yo sé que sí que va a ser así ok porque el presidente aceptó teniendo números tan altos ir al debate porque nosotros creemos en eso sí y nosotros criticamos en el 16 él no tiene temor de que eso le baje el punto ir a ese debate leonel por lo menos hablando es un león ahí sí es duro leonel es duro hablando tú sabes que promete no empobrece ya no yo no me sabía no promete no empobrece tú sabes yo no estudiaba te puede prometer que a cada estudiante va a ir en un helicóptero a la escuela usted lo puede prometer porque eso no empobrece a nadie entonces ustedes ven bien que el presidente vaya se pusieron de acuerdo o ustedes le sugirieron o él dijo yo estoy pensando y al debate no él siempre ha creído en eso recuerda que en el 16 nosotros propusimos debate también y en el 20 propusimos debate también somos coherentes y eso es bueno para el país y para la democracia porque si yo te voy a votar mínimo tengo derecho que me digas que vas a hacer con el país yo pienso que eso es responsable lo malo es tú un día querer y otro día no querer eso sí es feo caso de Leonel Fernández cualquiera que lo haga yo creo que decía Águila no caza mosca cuando él estaba en primer lugar en las encuestas y le ofrecían debate y cuando él cae bajo las encuestas él pide el debate eso vi ¿verdad? usted lo vi así es así ¿y eso qué es para usted? ¿le parece eso? no, eso es incoherente incoherente ok muy bien no, no podemos entrar en incoherencia déjale pon un ejemplo de incoherencia o el presidente dijo que él nunca se iba a reelegir y eso está en todos los lados cuando él dijo eso cuando él dijo eso no había venido el COVID ¿y? ¿qué pasa? porque como analizamos aquí hace un momento el contexto del COVID limitó la posibilidad de aplicar el verdadero programa de gobierno que prometió que propuso el presidente Abinader para este país sí, en serio lo digo muy sinceramente ¿ya han discutido entre ustedes para que la gente sepa que esa puñalada viene? que cuando ustedes ganen inmediatamente viene la reforma tributaria fiscal que hace tiempo está pujando ahí no hemos discutido no han hablado no o han hablado de no hablar eso no, no hemos discutido ese tema no lo han discutido y no han discutido no discutilo por lo menos no en mi presencia no honestamente no no en mi presencia ¿cuáles son las estrategias que ustedes con las que ustedes piensan arrollar ya en el tramo final de ahora de la campaña electoral? si no fueran a ver el programa yo se la diera con mucho gusto pero se la puedo secretear al final del programa ok ¿es cierto que Danilo Medina es un aliado de ustedes? no ¿es cierto que Leonel Fernández tiene un pacto con ustedes de fingir oposición? no 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 ok ¿qué le van a decir? está bien no, pues se le pregunto pues no le preguntaron vamos va a volver esperando que salgan las encuestas de Guillermo Moreno yo 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 me siento bien aquí yo lo respeto mucho a ustedes de verdad gracias creo que hacen un excelente trabajo y sobre todo y esto es una asesoría gratis sí gracias la fuerza de ustedes no es ninguno de ustedes individualmente es la química que ustedes hacen en el programa gracias no pierdan nunca eso que para mí esa es su principal fortaleza esa esa conexión que no es fácil lograr don Roberto usted cree usted siente que usted políticamente se recompuso nunca estuve de compuesto políticamente no usted no se sintió diezmado políticamente no no en el momento que le estaban dando todo eso fuerte cuando usted era ministro humanamente pero políticamente no pero políticamente usted sintió la misma fuerza a contrario se consolidó mi liderazgo nadie hizo fuerza para que no lo quitaran porque la gente no sabe que cada vez que cometen una injusticia contigo también se meten con lo tuyo sin darse cuenta la gente no sabe eso el mundo la historia del mundo está llena de eso ahora yo quiero preguntarle a usted porque yo yo un día quisiera entrevistarnos yo sé yo obtener un programa para yo vengarme pero y de qué fue suavecita te entrevista no pero de de ustedes para yo darme el gusto de entrevistar a todo el que me ha entrevistado pero tú vas a poner un podcast tengo registrado un nombre mira Anabel le voy a hacer una confesión de niño lo que yo quería hacer era periodista o sociólogo pero yo no tenía posibilidades allá donde vivía entonces me fui a estudiar educación en un internado muy jovencito yo me gradué de maestro antes de los 18 años y me enredé en la educación y me quedé ahí pero uno de los oficios una de las profesiones que yo más admiro es el periodismo la comunicación la comunicación tú sabes el poder que ustedes tienen gracias tú sabes lo que es poder llegar a una gente que está en el Cibao o en el este o en el sur y hacerle llegar una información e influir en su pensamiento eso es más pobredoso que tener alma de fuego cierto es así así es que yo lo felicito gracias cuando le vuelvan al Casandra y viste el Soberano porque yo digo Casandra no porque es el primer nombre que tú Casandra el Soberano disfrútenlo disfrútenlo y díganle al muchacho de la edición que me consideren los cortes y son tan fuertes o usted oye la risa ¿verdad? ya usted sabe Roberto lo sabe todo gracias don Roberto un honor para nosotros tenerlo para usted nos hemos dado el lujo de conversar con el profesor Roberto Fulcán muchas gracias hasta aquí un placer un placer para nosotros Anabel que gusta hasta aquí por Tiqueando RD gracias ¡Gracias!